Desde Cancillería puedo señalar en primer lugar, el alcalde Jadu es un alcalde y como tal puede opinar lo que le estima conveniente, él no representa al gobierno. Y en materia de la representación del gobierno, creo que el presidente Boric ha sido bastante claro respecto a Venezuela. Se humillaron invitados. Escuchábamos a la canciller Urrejola, entonces, él no es parte del gobierno, no representa al gobierno, pero en el fondo es partidario del conglomerado de gobierno. Bueno, ¿puede ser una cosa y no la otra? Si va a Venezuela y es parte del Partido Comunista, no puedes decir yo soy de oposición al gobierno. No, pero Canciller tiene razón. La voz del gobierno la tienen los ministros, no la tiene un alcalde, con todo respeto por los alcaldes, que son espectaculares en general. No, los alcaldes no dirigen, nunca han dirigido una política exterior en ningún país del mundo, en ninguna galaxia, ni en Marte. No, no, ninguna parte, sí. Es una opinión, la pregunta es otra, es ¿qué es lo que busca Daniel Hathaway? Y yo me quiero quedar con lo bueno de nuevo, porque estoy de bueno. Muy bien. Creo que Daniel Hathaway está tratando de explicarlo y eso creo que tiene razón. Y es que Chile tenía una política exterior que yo no comparto, en eso yo sé que soy minoría aquí y en la quebrada de la G, estoy solo. O somos unos poquitos en Chile. Yo estoy en total ruptura con lo que hace Chile. Total. Si Estados Unidos, Biden llama a Juan González, cuyos hijos, el padrino Biden, a Venezuela, Biden, repito por si alguien no me entiende, el presidente de Estados Unidos mandó a su funcionario de mayor confianza en política hemisférica, Juan González, y le dice a Maduro, ¿sabes qué? Visto que tengo algo en peor que tú, se llama Putin, me estoy encontrando encantador. Entendámonos. Y Chile, que es 0.4% de la economía mundial, que no produce petróleo, no juega la Gran Liga si no fuera por el cobre, que tiene una política exterior escuchada, escuchada. Estamos debatiendo en Chile una pelea, francamente, fuera del verbo histórico. Estamos en un verbo distinto, en momentos grandes de la humanidad. Hay una guerra en Ucrania. Y a mí me parece que Hadwey, yo lo entiendo, lo estamos decodificando desde la provocación de la interna, pero también creo que él pone las cosas en un cierto orden, dice, momento, hay que dialogar con Venezuela. Si Biden conversa con Venezuela, ¿por qué Boric no lo hace? Y en eso me parece que va a tensionar las cosas con la canciller. Es que eso no es lo que dice, Pons Marco. No, obvio. O sea, eso no es lo que dice, no es lo que hace, no es lo que quiere interpretar. Porque insisto, tú lo que quieres es que no te quiten el título de discolo, y está bien, yo lo entiendo, pero... No, mi convicción que lo más... O sea, yo creo que en Chile efectivamente es discolo lo que estoy diciendo, tienes razón. Pues yo iría al fondo. El fondo que la política exterior de Chile, durante 30 años, a mi juicio, ha estado equivocada en materia de América Latina y del Caribe. Y eso es una discusión que se tiene que dar. Y en un gobierno que... Y creo que ahí volvemos un poco a lo que hemos hablado. El mayor pecado de Boric contra Boric es que Boric no está proponiendo a Boric un proyecto. Y por tanto, se están abriendo todos los demonios. Alejandro decía brillantemente, la realidad lo alcanza. Pero te podrían nombrar más. El norte, el sur, la inmigración, el gas. Donde tú vayas, donde tú vayas, se le van a abrir los demonios. Porque Patricio se va a hacer un festín. Y todos los consultores de Chile se van a hacer ricos. Porque estamos con un gobierno que nos está atrasando el vector. Yo que quiero que le haya bien a Boric... Lo único que le pido, si alguien ve del gobierno este programa, es... No existe el vacío en la política. No existe el momento cero. Siempre se mueven las cosas. Y hay que... Aunque estés equivocado, es casi... Una mala estrategia es mejor que la no estrategia. Y lo que yo veo, humildemente... Ineximilidad. Y en eso estoy de acuerdo con Patricio, que... Ellos están apostando en su identidad de jóvenes. Están diciendo, porque somos jóvenes... Y como todo el mundo quiere volver a ser jóvenes, tengo una simpatía ganada. Y me alcanza como cuenta de ahorro para hacer política. Pues bien, el pueblo mapuche le recordó... No el pueblo. Unos mapuches. O alguien en la Araucanía. Le recordó, para ser preciso... Sí. A la vicepresidenta de Chile, me da lo mismo que da tengas. Lo que yo sé es que eres ministra del Interior y aquí tú no entras. No estoy subsidiando ni apoyando eso. Estoy diciendo que en política y en un gobierno, como dijo Alejandro... Con una crisis latinoamericana que nos alcanzó a Chile... Chile está en América Latina. Narcotráfico. Inmigración. Delincuencia. Inflación. Dime en qué parte Chile se parece a Inglaterra. Dame un dato. No, ninguno. Entramos. Pero es lo caro, es lo caro nomás. Me da impresión que cierro. Es lo caro. Lo superamos. Es lo caro. Es lo caro. Es muy cierto. Yo quiero sí hacer un planteamiento crítico a Javier. Le encuentro razón a la canciller que él no es el gobierno. Obviamente, él no es ministro, no habla desde el gobierno. Exacto, sí. Sí, pero como muy bien señalaba Julia, es un miembro importante de la prueba de dignidad, por lo tanto, no es un partido cualquiera, no es un líder cualquiera. Se sometió a primaria junto con Boric, por lo tanto, no es un personaje irrelevante. Ahora, lo que así me parece totalmente inconsecuente, que él cuestione a la dictadura de Pinochet, y no cuestiona la dictadura venezolana, porque Venezuela es una dictadura, y los militares sustentan esa dictadura. Entonces, lo que él hace es una comparación absurda. Es decir, dice, ay, en Chile no se investigan los derechos humanos, pero, quíralo o no, podríamos discutir si Chile tiene una mejor, peor democracia, pero tiene una democracia. Es como que yo tratara de decir, ah, es que durante Pinochet no era una dictadura, no se violaban los derechos humanos, porque el ejército, claro que se violaban los derechos humanos, y en Venezuela también se hace, también se violan los derechos humanos, y perdóname, el Poder Judicial está totalmente sometido al Ejecutivo. La Asamblea Nacional, que era el Parlamento, fue desintegrada con la Asamblea Constituyente, que se transformó como un poder supranacional, que está por encima de todos nuestros poderes. Entonces, no me vengas a hablar, Jadwe, de que es equivalente, por ejemplo, a la democracia chilena, por muy imperfecta que ésta sea, y por lo menos, si hubo violación a los derechos humanos, y yo creo que las hubo, durante el estallido social, se tendrán que investigar, y se tendrá el Poder Judicial la capacidad para evaluar esas. El Poder Judicial en Chile, lento, mal hecho, porque tenemos una crisis de eficiencia, eficacia en el Estado, está demasiado perforado el Estado por los clientelismos, y en fin, la verdad es que por lo menos se están investigando muchos casos, y hay sancionados, de un lado y otro, la gente que protestaba, hay policías que violaron los derechos humanos, o no hay una situación de tablarraza donde no pasa nada, no, aquí ha pasado. Yo en ese no me equivoco. Pero sí quiero decir una cosa, de repente en Chile nos ponemos muy ideológicos para la relación internacional, y las relaciones internacionales son relaciones de interés. Estados Unidos tiene un interés porque le perturba a Venezuela y ataca a Venezuela. El día de mañana necesita el petróleo venezolano, porque se le abrió un frente peor que Rusia en Ucrania, y ya no es tan malo el régimen de Venezuela, entonces hay que incentivar al régimen de Venezuela, y nadie se acuerda de Guaidó, que a esta altura el presidente designado no sé dónde anda. Pero le quitaron el piso completamente, y están más bien alentando un diálogo entre este gobierno, que ya no es tan malo. En las relaciones internacionales no te puedes casar con todos los conflictos que hay en el mundo. Porque entonces tendrías el problema palestino-israelí acá en todo Chile, tendrías el problema en Siria, en Chile, porque también hay inmigraciones de esos países, o en la antigua Yugoslavia. Pero reconozco, Alejandro, que Bori ha sido consecuente... ¿Fue el candidato presidente? Se nota, ¿no? Se nota, sí. Ha sido consecuente con el tema de los derechos humanos y con relación a Venezuela, ha sido bastante crítico, y eso me parece coherente y consistente. Ahora, yo creo que Javier también es coherente y consistente con lo que él piensa, si yo no lo discuto. Él es un comunista ortodoxo, linenista, tradicional, y que ni siquiera obedece el centralismo democrático de su propio partido. O sea, él funciona como en un liderazgo aparte. Con lo cual, marca un elemento absolutamente inédito, porque si hay un partido comunista, aparte del partido comunista francés, que tú lo conoces mucho más, el partido comunista italiano, el partido comunista chileno se decía, cuando llueve en Moscú, se abre el paraguas en Santiago. Y eso era así, con un nivel de centralismo de orden impecable. Javier representa algo diferente. Vamos a ver qué de diferente podría generarse si es que se produce un quiebre, por ejemplo, o una decepción de un sector importante de la ultraizquierda, y que Javier pudiera ser él el que asume el liderazgo en ese lado. Y que dicho sea de paso, ¿le trae rédito al alcalde Javier?